¿Cómo ves al equipo de cara a esta segunda mitad del torneo que se viene? Bien, lo veo bien, no pasa por tener la valla invicta, también creo que en general el equipo está haciendo un buen trabajo, trabajamos bien en la semana, a pesar de que los últimos partidos, los últimos dos no pudimos hacer el juego que nos gusta a nosotros, que a lo mejor estamos acostumbrados a hacer, el equipo sigue sumando, empató el anteúltimo y el último lo ganó, y bueno, el hecho de que no te conviertan goles siempre es bueno para seguir agarrando confianza, no solo en lo personal, sí creo en lo colectivo, en el trabajo del grupo que creo que lo venimos haciendo bastante bien. Oscar, bueno, seguís un poco con la autocrítica que tuviste en el postpartido, también el propio entrenador, esto es por la forma en cómo se toman el trabajo, porque quieren crecer más, y cómo pensás, bueno, desde el arco, cómo pueden, por ejemplo, empezar a mejorar en el juego ante Racing, un equipo que tal vez le brinde más espacio y una cancha grande. Creo que pasa también un poco por la humildad que tiene este equipo, ¿no es cierto?, en el querer mejorar, entendemos que hay gente con un potencial muy importante, por eso a veces uno no se pone techo, ¿no es cierto?, ni límites, debemos, queremos mejorar por el bien de nosotros, pero bueno, de esta forma creo que ganando, pudiendo sumar, pudiendo mantener una posición en el campeonato buena, las cosas se hacen más fácil y de la mejor forma que le podemos dar creo que a cualquier entrenador es que todos estemos en condiciones y que hay que sentirse capaz para obedecer lo que el entrenador nos pide. Oscar, uno entiende que están cumpliendo el objetivo, juegan una competencia y la están peleando, ¿se sienten candidatos o creen que por ahí la presión por presupuesto, por plantel, por juego y por puntos en la tabla, hoy es quizás de River? Los presupuestos siempre van a estar, si uno se deja llevar por los papeles seguramente hay cosas que uno no puede competir, pero bueno, en este caso nosotros estamos capacitados para estar en el lugar donde estamos porque hemos hecho mérito, creo, más que suficiente y bueno, a medida que pasa el tiempo obviamente nosotros nos vamos a ir exigiendo más porque es la forma de crecer que tiene este club, veremos qué pasa más adelante, si hoy River está haciendo un buen trabajo, las cosas le salen creo como el entrenador también de River quiere y bueno, no pienso que es el rival con el que tenemos que competir, la competencia la tenemos que tener entre nosotros mismos para que los objetivos se sigan dando de esta manera. Bueno, se han sobrepuesto a muchas ausencias, principalmente por lesiones, el entrenador decía hace un par de semanas no hay que hacer una psicosis, pero siguen perdiendo jugadores por cuestiones musculares y demás. ¿Qué charlan entre ustedes en el vestuario de esta incesante racha de jugadores que han descartado partido tras partido? Son situaciones que tienen a veces los partidos, momentos que les toca pasar al club, al principio cuando decíamos que nos faltaba 7 jugadores por lesión era entrar en busca de excusa y eso y yo a lo mejor no lo veía así porque de esos 7 jugadores había varios que eran titulares y que fueron titulares años atrás, entonces no es una excusa pero uno juega con esa condición. Y después bueno, las lesiones van a estar, eso lo tenemos claro, hay que cuidarse y hay que tratar de tomar los recaudos que sean necesarios para que no sigan sucediendo. Entiendo que las lesiones son parte del fútbol, de este trabajo, entonces bueno, hay que tomarlas como tal, hay que ser consciente de que eso siempre va a estar. Oscar, conseguiste en este nivel la continuidad que estabas necesitando, que por ahí no tenías desde el 2012 cuando te tocó estar en Boca. ¿Cómo te sentís? ¿Crees que ya está? ¿Conseguiste ese ritmo que a veces el arquero necesita justamente con los partidos? ¿Te sentís cómodo? Me siento muy cómodo por el trato que tengo de mis compañeros, de la gente del club, la verdad que la gente en cuanto al hincha me ofrece un respeto al cual estoy agradecido pero tengo mucho por mejorar, quiero mejorar, creo que el correr de los partidos me van a hacer ir mejorando un poco más en las exigencias que yo tengo en mi cabeza así que nada, todavía falta, quiero y debo seguir mejorando. Cuando llegaste había un estilo de juego impuesto que tratan de respetar y al que te acoplaste, más allá de que cuando hay que reventarla se revienta, digo, de a poco también uno se tiene que adaptar a eso porque en el caso tuyo, el Coti, por ahí no habían estado trabajando de esa manera, digo, y por ahí es más difícil para ustedes que para los otros que ya lo venían haciendo, ¿no? Sí, también es lindo jugar así, tener participación en un partido no solo con las manos sino también con los pies. Y después siempre fui un arquero que traté de, bueno, cuando las cosas se pueden resolver de una simple manera las hago y si las cosas vienen mal, no me gusta que el esfuerzo que hagan los compañeros por un error mío poderlo pagar. Así que trato de ser lo más eficaz y sencillo posible. Recién hablabas de tu rendimiento, Oscar, y preguntarte si coincidís tal vez con gran parte del análisis periodístico que dice que vos, desde que llegaste, fuiste siempre de menor a mayor y que por ahí en estos últimos dos partidos, sobre todo con Vélez y con Olimpo, tuviste rendimientos muy altos que hicieron que el equipo pueda mantener la valla en cero. ¿Hacés ese mismo análisis? ¿Pensás que estás yendo de menor a mayor? Sí, de menor a mayor sí, pero después pasa también por otra cosa, nunca, cuando las cosas me salieron bien me creí el mejor de todos y cuando las cosas no me salen como quiero soy el peor. Bueno, trato de ir día a día, sé que errores voy a tener, sé que a lo mejor un día me toque tener buenos partidos pero bueno, hoy el exitismo que hay en este país, que lo tenemos todos, porque somos así los argentinos a veces hacen que una pelota te haga figura y bueno, desde mi tranquilidad yo lo veo, me parece que no es así así que me tomo las cosas con mucha calma, hay que seguir trabajando nada más. El lunes viene Racing, un rival que nos llega de la mejor manera, imagino que para vos también va a ser un partido especial por tu pasado en el Independiente, pero más allá de eso preguntarte si este tipo de rivales que están golpeados y que juegan de local, tal vez con la presión de la gente a ustedes los puede llegar a favorecer si a los 20, 25 minutos la cosa a ellos no se les empieza a dar preguntarte si crees que eso le puede jugar a favor a Newells. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro más allá de cómo llegue el rival, es cierto todo lo que decís de Racing pero todo va a pasar como pasó el partido pasado con Olimpo de tener esa iniciativa de querer ir a ganar el partido contra Olimpo creo que no pudimos manejar el ritmo que nosotros queríamos y por eso nos costó creo que fue justa la victoria pero no de la manera que queríamos. En el caso de Racing vamos a enfrentar un equipo que tiene sus problemas como lo puede tener cualquier otro equipo pero que va a depender más de la propuesta nuestra más que de cómo llegue Racing. Oscar quiero andar un poco en la pregunta del colega, por tu pasado digo, cómo crees que te van a recibir si vas a ser muy visitante. Sí, siempre soy visitante en esa cancha pero... ¿Y cómo tomás esta situación de, bueno, obviamente, la rivalidad por tus años? La tomo muy tranquilo, todos saben a lo mejor de quién soy hincha y de la rivalidad que voy a tener siempre con Racing por una cuestión lógica pero entiendo que también así es el fútbol, nunca le falté respeto a ningún equipo ni tampoco quiero hacerlo. Lo que sí a lo mejor me gustaría que esta vez pueda llegar a terminar a hacer la entrada en calor ya que la última vez no tuve esa suerte. Bueno, ¿la querés hacer dentro del campo o quizás más tranquilo? No, no, me gustaría hacerla como lo hago siempre dentro de la cancha pero bueno, son cuestiones que a veces uno no las maneja y también en medidas normales entiendo el hecho. Bien, Oscar, ¿entienden que jugar una competencia puede llegar a ser una ventaja con equipos que quizás se tienen que desgastar psíquica y físicamente en dos o en tres frentes? De hecho, bueno, hoy juega Copa Argentina Racing. Sí, a ver, una ventaja. Nosotros la preocupación que tenemos va a ser solamente el torneo local y hace que la semana sea más larga, que si tenés jugadores que no pueden llegar medianamente bien cuando tenés una competencia de por medio, en este caso nosotros sí pueden llegar al fin de semana. Pero eso es relativo porque si un equipo que juega entre semana y va ganando y son esos partidos que le da confianza, a veces llega el fin de semana y decís la cosa viene bien que jueguen entre semana. Nosotros sí tenemos el deber por jugar una sola competencia y por lo que ha demostrado Nubel partidos atrás y campeonatos atrás que necesita pelear. Oscar, preguntarte por la defensa, que si bien muchas veces ha sufrido varios cambios, son un componente importante para que hayan terminado con la Valle Invicta como los has visto, y más precisamente a Coti Fernández con Víctor López, que es una saga central nueva. Bien, bien. Y los jugadores que tuvieron que entrar por lesiones de otros se acoplaron todos muy bien, eso habla muy bien de todos. Ya te digo, la Valle Invicta es bueno para seguir corrigiendo, ¿no es cierto? Pero no porque te marquen un gol quiere decir que la defensa o el arquero ha cometido errores. Son circunstancias que tienen los partidos, sabemos nosotros que si tenemos a lo mejor el cero en nuestro arco, siempre tenemos ocasiones de hacer goles, así que hay que seguir, hay que seguir de esta manera. Creo que todos estamos muy contentos de estar acá y de este momento que la verdad que Nubel lo está haciendo bien y que por suerte tiene margen de mejora. Oscar, hablaste del folclore clásico de Avellaneda y ya te hacen palpitar lo que va a ser la fecha 12 ante central, no sé si en la calle o el mismo vestuario también ya te está inculcando un poquito eso. Sí, sí, todo, hasta incluso de cuidarme en las palabras, en lo que se dice, ¿no es cierto? Así que, bueno, hay que vivir con eso. ¿Y en la pesca? Porque Figueroa dijo que no anduviste muy bien ahí con la caña, ¿te podés defender? ¿Qué podés decir eso? Bueno, pues si ustedes dicen que voy mejorando lo futbolístico, creo que eso es lo principal. Figueroa me dijo que no agarraste nada, pero venían de Vélez, digo, bueno, con Vélez agarró varias, dice, no, no, mejor que siga así. Por eso te digo, prefiero seguir mal en la pesca y que, bueno, que en el trabajo sirva para seguir sumando. Oscar, y hablando de la pesca, el otro día subías una foto a tu cuenta de Twitter en referencia a Nacho y decía, bueno, volvió la magia a la concentración, a la habitación y demás, tienes una relación especial también por tu pasado. ¿Cómo lo viste, Nacho, en este regreso al equipo? ¿Lo que habrá significado el gol para él, para una victoria? ¿Y qué, Nacho, vamos a ver los fines de semana, teniendo en cuenta que por ahí la mayoría de los entrenamientos son cerrados y no podemos verlo día a día? No, creo que un gol para un delantero siempre es importante. Nacho llegó con mucha ilusión, a mi entender, creo que la ansiedad esa de poder llegar al club, pobre Luis o tener este traspié. Pero está bien, Nacho, tendremos que tener todo un poco paciencia, incluso él, porque no se vuelve de un momento para otro como uno quiere, a medida que corran los partidos Nacho va a ir mejorando. Y esperemos, por el bien de todos, ver al mejor escoco que en su momento tuvo Newell, porque hace, la verdad que hace mucha diferencia cuando él está bien. Gracias.